Muy buenas chicas, muy buenas chicos, estamos en una noticia prácticamente impresionante y que ocurre siempre que se lanza una consola nueva de Sony en Japón como podéis ver, interminables colas para reservar la Playstation 4 que como ya sabéis, pues se puede reservar desde hoy mismo en Japón y esto ha desatado la locura entre algunos japoneses que incluso han pasado la noche entera en la calle como podéis ver, para poder conseguir un buen puesto en la cola que les asegure la reserva de la consola y esto no es todo, porque a estas horas del mediodía aquí en España podemos asegurar que la reserva de Playstation 4 en Japón se ha agotado en minutos y es que, bueno, ha sido increíble, ¿no? Esta mañana durante las 7 y las 7 y media AM hora local allí en Japón las puertas de los comercios abrían para empezar a realizar las reservas y todas las tiendas online japonesas en las que el periodo de reserva había dado comienzo con anterioridad ya se habían agotado, pero ahora quedaba la oportunidad, había la oportunidad de reservar en las tiendas físicas pero se ha agotado el stock en apenas unos minutos tal ha sido la demanda que posteriormente Sony ha ampliado el stock comunicándoselo a diversos comercios los cuales han vuelto a abrir las inscripciones para hacerse con una consola realmente espectacular y como siempre, informando la última no solo de territorio europeo, sino de todo el mundo como siempre, like y favoritos y nos vemos en la siguiente ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!